¡Hola chicos! ¿Todo bien? Me alegro, acá vamos por el capítulo 4 Sí, así que, bueno, seguimos Y ahora tengo que salir de la nave para sacar de los soldados Bien No, por aquí no Aquí ¡Ah ya! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Sí! ¡Noooo! ¡Ahora qué? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Mato! ¡No, no! ¡Mato! ¡Lo conseguimos! ¡Uuuu! ¡Kotana Echo 419! ¡Tenemos al Capitán y necesitamos la promoción ahora mismo! Negativo, Cortana Me están atacando patrullas aéreas del pacto y tengo problemas para quitármelas de encima Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte Lo siento Recibido martillo, Cortana, corto No tenemos apoyo aéreo, Capitán Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir ¡Oh, tío! ¡Estamos atrapados aquí! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos, tío! ¡Basta ya de lloriqueo, soldado! ¡Es un infante de marina! Cortana ¡Si el jefe y tú podéis introducirnos en una de las naves de transporte del pacto! ¡Yo puedo pilotar para salir de aquí! ¡Sí, Capitán! Todavía queda una nave de transporte del pacto ¡Hasta que me vende mi opinión! ¡Ahora sigo a donde el punto no en rojo! ¡Muy bien! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡No! Ya está. La nave de transporte está suelta. Todo el mundo arriba. ¡Vamos! ¡A bordo! Un momento que me conecte a los controles de la nave. No hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. ¡Capitán! ¡Cazadores! ¡Agárrense! ¡Muy bien, señor! Y ahora nos las van a matar. Bien. ¡Nos logramos! ¿Me hacen recordar donde cuando era chiquito jugaba ahí? Está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de Halle. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. ¡Vamos a aterrizar! ¡Vamos! ¡Preparados para atacar! ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Acえて! ¡Vken aquí! ¡Vamos! ¡Món, vel! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bueno! Afirmativo, Echo 419 aproximándose. ¿Alguien ha pedido un cuarto? Ya sabéis mi lema, lo prometido es deuda. Claro, yo me acuerdo que trae el auto. Esa... Ahí va. Vale, vamos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará donde se encuentra el centro de control de HALA. ¡Aquí! ¡No se lo quiere esto! Si, no me acuerdo. Por aquí. ¿Aquí? ¡No! ¡Cabrón! Vamos por ahí Perfecto Perfecto Me acuerdo que ese lugar era muy complicado Había un montón de respuestas Había un montón de respuestas Había una vez El sistema de seguridad de esta instalación Entendido Nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo Puede que estén en contacto cuando lleguemos allí Estas son sus órdenes Quiero que usen cualquier medio necesario para entrar en la instalación y localizar el centro de control de Halo Tenemos que llegar al centro Tenemos que llegar al centro antes que el pacto y el fracaso no es una opción ¿Me han oído? Echo 419 equipos terrestres me mantendré en posición y alerta por si aparecen los bichos del pacto Segundo pelotón listo para salir en cuanto todo el mundo esté arriba La zona de aterrizaje parece segura señor, no hay movimiento Buena suerte a todos Creo que tenemos que echar dicha Tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta Buscar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta Buscar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta Si no me recuerdo donde era Que había encontrado a otro Una cueva No me recuerdo muy bien ¡Ay! ¡Ay! No! ¡Aquí no! Ah, caray ¡Ay! ¡Farau! ¡Farau! Bueno, bien. Si, no me han recuerdo bien por acá, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Mira, que gol! ¡Ah, neta! ¡Buena! ¡Ah! 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 ¡Aca! ¡Noooo! ¡Me mató! ¡Bien! ¿Y cómo abro? ¡Bien! 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 Usa el panel holográfico para desconectar el sistema de seguridad Vamos Ahora sí Así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal Actividad en las salas de mapa Vale ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Nave de transporte Bravo 22 bajo fuego enemigo! ¡Repito! ¡Nos atacan y perdemos altitud! ¡Entenido! ¡Vamos para allá! ¡Oh! Bien ¿Y ahora? Jefe, Bravo 22 nos traía armamento pesado Cuando vi que nos enfrentábamos a unos cazadores pensé que te vendría bien ¡Vamos por ahí! Atentos a cualquier cargamento que podamos recuperar ¡Oh! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No! ¡Lancha en remel! ¡Aquí! ¿No? ¿Aquí no? ¡Aquí! Vale, no tengo más balas ahora Ya me queda poquito Ahora sí, vuelve para atrás Ahí está Hey, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¡Qué raro no está! Lo habrán matado Claro, necesita un puente Recomplicado Tengo que ir por ahí ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No me voy a matar! ¡Martillo, equipos terrestres! ¡Acerca muy deprisa dos naves de transporte enemigas! ¡Maldita sea! ¡A ver todos, tenemos compañía! ¡Atacad a las fuerzas enemigas en cuanto las veáis! ¡No! ¡Será más fácil mantenerlos a raya desde dentro de la estructura! ¿Podéis entrar? ¡Negativo! ¡Vienen demasiado deprisa! ¡Negativo! ¡Jefe, tiene que encontrar al cartógrafo! ¡Losotros los mantendremos ocupados todo lo que podamos! ¡No acháquenlos, marines! ¡Ah, aquí! ¡Las cosas se nos van a poner difíciles si no salimos antes de que lleguen más refuerzos! ¡Busquemos ese mapa! ¡Negúmbranos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ay! ¡Me está atacando! ¿Qué pasó? ¡Noooo! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo apreté! ¡Sí! ¡No! ¡No lo apreté! Bueno, chata ¡Ah! ¡El puente! ¡Creo que tenemos que ir al puente! ¡Sí! ¡Tenemos que ir al puente! ¿Dónde era? ¡Acá! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Buenas! ¡Ya ahora! ¡Aquí no! ¡No lo apreté! ¡No lo apreté! creo que por aquí ¡Vadre! ¡Bien! No me acuerdo como sube arriba. Ah, por aquí irá. Ah, está acá. ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Buena! ¡Buena! ¡Oh! 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 ¡Oh, casi! Bien. Ahí está Ahora sí ¡Se le escapó! ¡Uuuh! ¡Caraje! Bien ¡Mi amigo lo dejó! Ahí está ¡Vamos allá! ¡Vamos! El pacto ha hecho un examen sísmico y mi análisis muestra que Halo está lleno de túneles que rodean todo el anillo Espero que no te equivoques Cortana, este pelícano no gira bien Mira el lado positivo Martillo, lo último que el pacto espera es un ataque aéreo Bajo tierra O sea, el pacto espera es un ataque aéreo Ponte el pacto ya no le hagas aéreo Para mí, por lo tanto no es un ataque aéreo Para ti no te ayudamos No te gustes Rafa, lo mismo no es un ataque aéreo Para ti no te guste Para ti no te gusta Hasta aquí hemos llegado Recibido Ahora veremos cómo llegar al centro de control Suerte Martillo corto Ahí va Buena Bien Ahí va Bueno chicos Nos dejamos cada hora Así que para el próximo capítulo 5 Bueno Espero que te guste el video Así que Adiós